Ezequiel, mirando ese lenguaje que eras el primero en poner sobre la mesa ese matiz, esa interpretación del uso del término de la guerra, ¿cómo traduces de alguna manera entonces ese uso, ese discurso contra Occidente? Y ahora pasamos también a cómo lo ha visto China. Bueno, pero la acusación de Putin respecto al expansionismo de la OTAN no representa una novedad y aparece en el centro de sus advertencias desde antes del inicio de la guerra en Ucrania. Sí presenció un preocupante cambio en la política internacional occidental y en particular europea en lo teórico, en lo filosófico, pero a su vez esto determina naturalmente las políticas concretas posteriores, en lo referente a un cambio de una política exterior basada en intereses a una política exterior basada en valores. Y de hecho, como ejemplo, la ministra de Exteriores de Alemania, Ana Elena Baerbock, lo presenta abiertamente así, la política exterior de Alemania a partir de ahora representa una política basada en valores. Y esto connota consecuencias muy peligrosas, muy graves, porque los valores como tales representan elementos no reducibles, no reductibles a la negociación. Mis valores difícilmente representen los valores de Fernando o los tuyos, Marta, y en el caso de una contradicción de valores no podemos establecer de alguna manera un punto de negociación, un punto en común para un acuerdo en pos de valores. Los valores representan algo irreductibles y, por ende, una política exterior basada en valores connota la imposición de mis valores sobre los valores de otra persona o, en este caso, de otro Estado. A diferencia de una política exterior basada en intereses en la cual la existencia del otro y los intereses del otro aparecen como un presupuesto. Mis intereses aparecen enfrentados a los de otra persona o a los de otro Estado, en todo caso, y a partir de ahí podemos generar una negociación de nuestros intereses con miras a una situación más o menos aceptable para todos. Entonces, esta idea de intereses, de alguna manera, presenta como precondición la negociación y el reconocimiento del otro. En cambio, una política basada en valores, como cada vez más machacan muchos, demasiados líderes, connota una política de agresión, una política de imposición de mis valores sobre los valores de otro Estado o de otro pueblo. Y, en este sentido, yo presencio, en esta cuestión de los valores, la pérdida, precisamente, de una buena parte de los valores occidentales, como cuando, por ejemplo, aparecen atentados, atentados o bien un intento de magnicidio como contra Putin o directamente un atentado contra un civil en Moscú, y los líderes occidentales no realizan una condena de esos atentados. ¿Por qué? Porque del otro lado aparecería el mal. Entonces, el terrorismo, un atentado, aparece como justificable. Todos estos elementos representan elementos condenables, lo mismo si llevados a cabo contra un bloguero nacionalista ruso o un bloguero ultraatlantista. Y entonces, a partir de una política basada en intereses, deberíamos poder establecer un escenario más o menos aceptable para todos, en el cual no convalidemos este tipo de cuestiones como los atentados. Y, por cierto, respecto a los valores, el hecho de realizar una celebración, supuestamente en el Día de Europa, en conmemoración a la caída o la derrota del nazismo en Ucrania, también responde a una concepción de los valores tergiversada. Porque incluso al día de hoy, no ya en 1940, sino al día de hoy, Estefan Bandera, uno de los héroes, uno de las figuras reivindicadas oficialmente por el Estado ucraniano, representó abiertamente una figura nazi, con apoyo a nazi y responsable de la eliminación de muchísimos polacos en su momento. Todavía Bandera parece como una figura reivindicada por el Estado ucraniano y, por ende, Europa no debería rememorar la derrota del nazismo en un lugar en el cual todavía una figura nazi aparece como uno de los héroes del Estado, uno de los próceres nacionales. ¿Estáis señalando de alguna manera cómo Putin ha estado...